En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Y he venido aquí a exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Un asesinato que tiene responsables. Un asesinato que tiene responsables por activa y por pasiva. Por activa los escuadrones de la muerte que están actuando en Honduras desde el golpe de Estado, actuando contra periodistas. De hecho, nosotros hicimos una pregunta a la Comisión Europea sobre el asesinato de más de 60 periodistas después del golpe de Estado y es indignante la respuesta que tuvimos, en la cual dicen que tienen diálogo bilateral con Honduras, pero no hacen nada. Y decimos que también hay activos, porque hemos visto como los medios de comunicación privados de Honduras y algunos otros señalaban directamente a Berta. Es decir, ponían la punta de mira para que fuera asesinada. Vamos a presentar el lunes una nueva pregunta a la Comisión y vamos a denunciar también el silencio cómplice de tantos grandes medios de comunicación que se dedican solo a criticar los derechos humanos en los países que no están en la sintonía de Estados Unidos o de la Unión Europea. Por lo tanto, seguiremos denunciando, tanto aquí como en el Parlamento Europeo, esta masacre al servicio de los golpistas y al servicio de las grandes transnacionales. La más enérgica protesta por el asesinato cobarde a manos de escuadrones de la muerte que hay y operan en Honduras contra las defensoras y los defensores de derechos humanos. En una década, 111 compañeros y compañeras han sido asesinadas por defender la vida, por defender los ríos, por estar en contra de la minería brutal, por querer una democracia de verdad, no una dictadura que se ha instaurado después del golpe de Estado y que nos ha sumido en la peor de las miserias a un pueblo que ya no soporta tanta injusticia, tanta impunidad por un gobierno vil y asesino que tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y de todos los poderes del Estado y que sigue teniendo el apoyo internacional de Estados Unidos, de Europa, de las grandes transnacionales y de todos los que hacen su vista gorda para no entender de que se está asesinando al pueblo hondureño. Sabemos perfectamente la lucha que encabezaba la compañera Berta Cáceres de la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras y sabemos perfectamente que tenía que tener protección así como se le había concedido la Comisión Interamericana de Derecho Humana y en seis años jamás el Estado hondureño actuó responsablemente y son ellos los culpables directos del asesinato de la compañera Berta Cáceres. ¡Justicia! 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 ¡Abajo la dictadura en Honduras! Siempre defendía las raíces ancestrales del pueblo lenca, un pueblo indígena que tiene mucha representación en el país y que ella siempre defendió y sobre todo defendió el territorio de todos los proyectos intervencionistas que pretendían privatizar los recursos naturales. Esa es la gran lucha de Berta. Siempre apoyó a todos otro tipo de movimiento, cualquier tipo de lucha popular, pero digamos que siempre desde la plataforma del copín que ella representaba y era una mujer fuerte, una mujer coraje, una mujer que sabía decir las cosas a la cara y en el momento oportuno en un país donde ser mujer y alzar la voz sigue siendo todavía motivo de represión. Si la memoria de Lempira, que es el héroe indígena del país, tuviera nombre hoy en día, sería Berta Cáceres. Espero que su vida sea estudiada en los libros de historia del país, espero que ella sea referente para muchas generaciones y está claro que su muerte no va a ser en vano porque Berta ha sembrado y va a cosechar muchas luchas y sabemos que en este momento ella ha vuelto a la tierra para abonarla y para hacer que por todo lo que luchó siga vigente. Yo creo que el asesinato de Berta además se produce en un día, el Día Mundial de la Naturaleza. Es muy paradójico, siendo ella una defensora del río, que para los Lencas tiene alma femenina el río y además en vísperas del 8 de marzo, en un país donde los feminicidios están a la orden del día, donde no hay espacios seguros para las mujeres, donde la mayoría de dirigentes sociales siguen siendo hombres y la mujer todavía está relegada más a un plano privado, yo creo que el mensaje de Berta es claro un mensaje de libertad, es claro un mensaje, era una mujer bastante avanzada para la tierra que le vio nacer y rompió estereotipos y el mensaje para mí que ella nos deja es que tenemos que luchar. Yo tengo una hija ahora de tres años y hoy le decía que veníamos acá y me decía ¿a dónde vamos mamá? Y pues vamos a pedir justicia por una mujer que cuidaba los árboles, que cuidaba la tierra y yo creo que eso es Berta, Berta es para nosotros la matria. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma?